Los maestros vuelven a la carga. Dinero, dinero, dinero y más dinero. Bueno, pero está bien, hacía mucho que no hacían nada. Vamos a entrar a clases pronto y había que quejarse y manifestarse. No podemos criticar ni atacar a los amigos maestros. Maestros de todas partes del país se dirigieron esta mañana a las afueras del Ministerio de Educación para exigir el cumplimiento de la evaluación docente que afirman no se agresa en el 2017. Ellos quieren más dinero. Fíjense bien que las protestas y las manifestaciones en educación siempre son por recursos económicos, sueldos, salarios y reajustes. Y el sistema magisterial, la ADP, que es un sindicato multimillonario, tenía muchos meses que no asumía una de sus famosas manifestaciones. Bueno, pero ya, era justo. Vamos a la clase y para poder entrar a la clase hay que chantajear. Y a los muchachos, a los pobres niños de escasos recursos que no pueden pagar un centro privado que se los lleve el diablo. Porque eso es lo que ellos le están diciendo. Desafortunadamente, en un país tercermundista como este, no se cumple con aquello de que la educación es un derecho fundamental. Y aquí estos sindicatos hacen lo que le da su mardita gana. Y los más afectados, ¿quiénes son? Los pobres, los niños que no pueden pagar un colegio. Que, por cierto, a todo el que pueda tener sus hijos en un colegio, que los tenga. Que dan el sacrificio. O sea, que es muy difícil, ¿eh? No todo el mundo puede. Pero para que estén en una zozobra como esta, sufriendo este desastre que tenemos educación, educación de pésima calidad también. Yo prefiero hacer el sacrificio un millón de veces y tratenerlo en un colegio privado, en un centro privado de educación. Porque esto es sumamente vergonzoso. Ya esto comenzó, ¿eh? Ya esto es sin tiempo. Ahora ellos se pegan de ahí y no... Comienzan el año escolar hasta que eso no se resuelva. Porque es chantaje, 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 chantaje. Pero escuchemos a los maestros que están contentos y quieren más dinero. Veamos. Y la mañana de este martes nos encontramos a las afueras del Ministerio de Educación, donde como podemos ver, decenas, cientos de personas se encuentran aquí protestando, ya que ellos aseguran que después de tres años de reclamos, aún no son escuchadas sus propuestas del mejoramiento del sistema de educación, las pensiones y otros reclamos. Aquí tenemos algunos de los protestantes que nos van a explicar cuáles son sus reclamos. Dama, ¿cuál es su nombre? Inocencia Albino. Yo entiendo que la escala de excelente no puede ser un 10, debe ser un 32 porque eso le exige la ley. También entiendo que maestros que pasamos el concurso como directoria hace dos años, no han sido nombrados, también debe ser. Eso es una de las luchas que tenemos en la ADP. También las escuelas están a un pérrimo. Es algo penoso que se anuncie una cosa en la prensa y no es eso. Las cosas no son así como lo dice el ministro. Un 32% de excelente, no de salario. En la evaluación del desempeño estamos exigiendo que sea un 32%, no un 10 como le están exigiendo ellos. Qué mejorable sea un 17, qué bueno sea un 24, muy bueno 28 y qué excelente sea un 32%, no un 10% como ellos lo exigen. ¿Eso es para la evaluación docente o evaluación docente? Se hace cada tres años. Se hizo en el 2017 y no se ha hecho más. En el 2023 debió hacerse y no se ha hecho más. Queremos la evaluación del desempeño. Eduardo Lebrón, corriente magistral Juan Pablo Duarte. Realmente estoy de acuerdo con la compañera. Mira, lo que sucede es que esto está establecido ya en la Ley General de Educación, en el Estatuto Docente. Se debe realizar cada tres años. Entonces, vimos que el ministro de Educación, en vez de dejar un 17 de manera unilateral y sin llegar a consenso con la Asociación Dominicana de Profesores, tomó esa decisión apresurada de disminuir a un 10%. Entonces, yo entiendo que las ordenanzas o leyes se deben modificar para buscar mejoría, no para retroceso. También aprovecho la ocasión acá para hacer un llamado de que los coordinadores y directores que no se le han puesto su incentivo por complejidad en el cargo, deben ser tomados en cuenta, ya que a la hora de trabajo y para segmentarle las vacaciones sí lo cuentan como administrativo, pero a la hora de yo verificar su nómina cobran como docente. Es cuanto de mi parte. Muchas gracias. Continuamos por aquí. Dama, ¿cuál es su nombre? Yesenia Figuereo. Dama. Estamos aquí protestando para que la escuela de jornada escolar extendida mejore, mejore el almuerzo escolar, mejore el desayuno que los niños reciben cada día, porque entendemos que una mejor alimentación, pues los niños estarán en mejor disposición y mejor calidad de aprendizaje. También que nombren los talleristas, porque los maestros de jornada escolar extendida estamos sobrecargados. Que se haga la evaluación de desempeño, que desde el 2017 no se aplica. Y el ministro quiere aplicarla ahora, pero en una escala del 10% para abajo. El 10% sería lo que un maestro quedaría en excelente. O sea que las demás escalas serían paupérrimas. Cuando los maestros protestamos... Bueno, me gustó lo expuesto por esa joven. Ella habla de los talleristas y de la jornada escolar extendida, que van forzados, profunzados, ¿con qué? Si ustedes se van a las 3 de la tarde y el horario de la jornada escolar extendida es hasta las 4. Y muchos terminan al mediodía, comen y se quedan ahí hasta las 3 haciendo nada. ¿Por qué se quieren burlar de la inteligencia de la gente? No hay nada más placentero que ser profesor. Primero, son dos vacaciones al año. Las de diciembre y las del cambio del año escolar. Aparte de las reuniones ADP, que las hacen los jueves, se hace el puente el viernes y se pierde la semana completa. Entonces, de por Dios, está bien que eso está contemplado en los adultos docentes. Está bien que se tiene que estimular al maestro. Todo eso es cierto. Pero también ustedes tienen que sacrificarse un poco más por el estudiantado. Es una farsa, es una mentira decir que ella está preocupada por el desayuno, por el almuerzo escolar. No, tú estás preocupada por el dinero, porque tú quieres que te aumente más dinero. Y te pueden aumentar lo que te aumente y el dinero no te va a dar, porque yo no sé por qué no le da el dinero. Le pueden poner un millón de salario y no le da, yo no sé por qué. Dios mío, pido perdón, tengo tres hermanas profesoras, eso irrita.